Y de nuevo, el que estemos hoy aquí llenando este espacio tan simbólico, es el mejor ejemplo de compromiso por el que trabajamos día a día para lograr que mujeres y hombres gocen de la misma igualdad de oportunidades. El Día Internacional de la Mujer une el carácter festivo, pero sobre todo reivindicativo, sobre la importancia de construir entre todos y todas una sociedad más igualatoria y justa, donde desaparezcan las desigualdades, la injusticia y la violencia de género.